Zla, está muy enojado con Jalil. ¿Cómo pudiste decirle a esa mujer? Zla Turcoglu nació el 18 de abril de 1999 en el distrito de Bornova de Esmirna y comenzó su carrera como actriz a una edad temprana. Turcoglu ha ganado una gran aclamación con la serie Safety y ha establecido un trono en los corazones de los espectadores. Sin embargo, los desarrollos periódicos en la vida de Turcoglu, las relaciones en su vida privada y su salida de la serie han ocupado la agenda de la revista. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. Descubriendo su pasión por la actuación a una edad temprana, Turcoglu apareció frente a la cámara en 2018 con la serie Don't Cry Mom transmitida por el canal A. Luego, se reunió con la audiencia actuando con éxito en la serie Oath en 2019 y Escrow en 2020. Sin embargo, como resultado de una serie de crisis experimentadas en la serie Escrow, la decisión de Turcoglu de abandonar la serie llamó la atención. Turcoglu, quien se ganó un lugar en los recuerdos con el personaje de Seer que interpretó durante mucho tiempo, decidió abandonar la serie debido a una crisis en el set de la serie. Los hechos ocurridos hicieron que la productora Caramel Production se disculpara, y Turcoglu compartiera los motivos de la separación a través de su abogado. La salida de Turcoglu de la serie Escrow ha atraído la atención de los medios y los espectadores. Las relaciones en la vida privada de Sla Turcoglu también han sido ampliamente analizadas. La relación que tuvo con Halil Ibrahim Jehan, su pareja en la serie Escrow, terminó cuando Turcoglu fue acosada en el set y abandonó la serie. Luego, se reflejó en la prensa que Turcoglu tuvo una relación de corta duración con Alp Nabrúz y luego se fue. Halil Ibrahim Jehan, por otro lado, se acercó a su nueva coprotagonista Melissa Dongel y llamó la atención con las poses íntimas que compartieron en las redes sociales. Sin embargo, las acusaciones de que la relación de Jehan y Dongel continúa a la sombra de la incapacidad de Halil de olvidar a Sla han sacudido la agenda. El éxito de Sla Turcoglu en su carrera en series de televisión y los dramáticos desarrollos en su vida privada han afectado profundamente a los medios y a la audiencia. Los proyectos futuros de Turcoglu y los nuevos desarrollos en su vida privada se esperan ansiosamente. Es seguro que Turcoglu, que seguirá haciéndose un nombre con su actuación, ofrecerá nuevas sorpresas al público. Halil Ibrahim Jehan, quien ha estado activo con éxito en muchos campos, como el canto, el modelaje, las series de televisión y la actuación cinematográfica, nació el 13 de diciembre de 1982 en Sivas. Además de ser de Sivas, la educación, la carrera y la vida privada de Jehan también han sido objeto de una gran curiosidad. Halil Ibrahim Jehan nació en Sivas en 1982 y tiene 40 años. Jehan se graduó de la Universidad Técnica de Estambul y después de completar su vida educativa, dirigió su carrera en muchos campos diferentes. Jehan, quien se hizo un nombre con su éxito en la competencia Best Model of Turkey, también ha demostrado su valía en áreas como el modelaje, el canto y la actuación. Halil Ibrahim Jehan, que mide 1,86 centímetros, está bajo el signo de Sagitario y nació el 13 de diciembre. Jehan, quien hizo su debut como actriz en 2019 con la película Volveremos Enseguida, llamó la atención con su actuación en esta película e hizo un sólido comienzo en su carrera como actriz. Una de las producciones más conocidas en la carrera de actuación de Jehan es la serie Scrow, que se emitió en Cannes el 7 de diciembre entre 2020 y 2023. Ha llegado a una amplia audiencia actuando en esta serie junto con Slator Koglu. El nuevo proyecto de Jehan es la serie llamada Dirty Basket, que se reunirá con la audiencia en 2023. Ella interpretará al personaje de Murat en esta serie. Las preguntas sobre su vida privada están siendo investigadas con entusiasmo por los fanáticos y seguidores de Jehan. No se ha encontrado información sobre los antecedentes matrimoniales de Jehan, quien es soltera. Además, no hay información clara sobre su amante o sus relaciones en su vida privada. La diversidad y el éxito en la carrera de Halil Ibrahim Jehan lo han convertido en uno de los artistas más importantes de Turquía. Diciembre a pesar de su corta edad, su participación en muchos proyectos y probarse a sí mismo en diferentes campos indican que Jehan firmará proyectos exitosos en el futuro también. Sus seguidores esperan ansiosos la actuación de Halil Ibrahim Jehan en la serie Dirty Basket. Slator Koglu y Halil Ibrahim Jehan se convirtieron en amantes mientras continuaba la serie de Depósitos en Garantía. Su relación terminó cuando Slator Koglu dejó la serie porque fue acosada por el productor en el set. Inmediatamente después del incidente, el equipo de producción de la serie, Caramel Yap, emitió una declaración pública en nombre de Slator Koglu, y se disculpó en nombre de la acción. Además de esto, Slator Koglu y su abogado también publicaron una declaración, explicando qué dificultades le causó la producción, que no incluía su permiso. Halil Ibrahim Jehan, el otro personaje principal de la serie y socio de Slator Koglu, hizo declaraciones sobre Turko Koglu en una ceremonia de premiación a la que asistió. Jehan. Fue un premio que se nos dio a los dos juntos. Premio a la mejor pareja de series de televisión del año. Espero que este premio sea el único premio amargo que haya recibido en mi carrera. Porque nuestro trabajo requiere un aumento en proporción directa al amor y respeto de la audiencia. Debido a que mi socio decidió dejar la productora, el hecho de que reaccionara al premio otorgado por el público, y no viniera causó amargura tanto para el público como para mí. Él dijo. Continuando con su discurso, Jehan dijo, Profesionalmente, algunas distinciones deben hacerse bien. He experimentado una situación en la que me di cuenta nuevamente de lo importante que es esto. Por mi parte, me sentí honrado y feliz, pero experimenté una alegría amarga, concluyó su discurso con expresiones sinceras. Después de esta conversación, el desacoplamiento entre los dos se abrió completamente. Zla Turko Koglu se enamoró de Alp Nabruz unos meses después. Zla y Alp vivieron su relación fuera de la vista en Irak, pero su relación no duró mucho. En las últimas semanas, Zla y Alp han dejado de seguirse en sus cuentas de redes sociales. Halil Ibrahim Jehan, por su parte, se involucró en rumores de que había amor entre ellos por las poses íntimas que dio con su nueva coprotagonista Melisa Decel. Halil y Melisa no respondieron a estas acusaciones, pero continuaron haciendo poses íntimas. Además, Melisa y Halil continuaron saliendo juntas a menudo y participando en eventos. Algunas afirmaciones son que la relación de Halil y Melisa continúa a la sombra de la incapacidad de Halil de olvidar a Zla. Las actitudes celosas de Melisa hacia Zila también impiden que la posible relación progrese. Llegó una noticia que preocupó a los fanáticos que estaban felices de que Halil y Zla se reconciliaran. Supuestamente, Melisa compartió el video de Halil en su cuenta de redes sociales y escribió mi mirada de lobo, haciendo referencia a Zla, que ama mucho a los lobos. Zla se enojó mucho cuando pensó que Melisa había aprendido esta información sobre sí misma de Halil. Halil intentaba arrebatarle el corazón a Zla. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades, te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.